La Iglesia de la Iglesia 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 La Iglesia La Iglesia La Iglesia La Iglesia La Iglesia Al pasar por esos montes, la borra llora y suspira. Porque llora por la brea, porque llora por la linda. Pero por tu eres constantes, y por el costar el vío, con miedo al Cristo al Padre, y con razón al Dios. ¡Abre puertas, ábrez, cándida, a aportes y su gracia, de la verdad, de la verdad, de la verdad la mía! ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.